¡Que se jodan los blancos! ¡Que se jodan los negros! ¡Que se jodan EU! ¡Que se jodan la UE! Chicos, la Arabia Somalia no interesan a ellos y se mueren de hambre porque no hay oro negro. ¡Que se jodan los blancos! ¡Que se jodan los negros! ¡Que se jodan EU! ¡Que se jodan la UE! Ayuda en acción, despierta nación, no te quedes mirando como pasa el ciclón. Me estaga en la cabeza y me sudan las manos, besando antepasados que eran mucho más listos. No tenían más problema que vivir del instinto, cazando con Lanzano comían magdalenas. El dinero no existía, no existían las tarjetas. ¡Que se jodan los blancos! ¡Que se jodan los negros! ¡Que se jodan EU! ¡Que se jodan la UE! Y el problema en cuestión es que ya no hay unión. Y el grito cabrón solo busca misión cuando caiga el telón. Aguitreo, macabeo, lo que pasaría hoy. Pasará aquí mañana mientras yo veo la tele o tú te tumbas en la cama. ¡Que se jodan los blancos! ¡Que se jodan los negros! ¡Que se jodan EU! ¡Que se jodan la UE! ¡Que se jodan los blancos! ¡Que se jodan los negros! ¡Que se jodan la UE! ¡Que se jodan los blancos! 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 ¡ Ayuda y nación, despierta nación, no te quedes mirando como pasa el ciclón Que se jodan los blancos, que se jodan los negros, que se joda E.U., que se joda Ramuel Que se jodan los blancos, que se jodan los negros, que se joda E.U., que se joda Ramuel Que se jodan los negros, que se joda E.U., que se joda Ramuel